Pues aquí grabándoles la Rodeo Droid amigos, espero y les guste ok Y las lindas chamaconas que hay por aquí ok, cuídense ¡Aquí está el barrio! ¡Está bien! ¡Está bien, por el barrio! ¡Gracias! Los relojes son lenta. Aquí está otro Bentley pero diferente. Un macerati blanco. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!